2 2 2 3 3 4 2 2 5 2 2 Aún pues la aguda tonto, que en quiebra. Dice a chévere la cacuga, hoy no me camíste. Watería, Hebrita. Tengo el frío del vino ahí. Bien, lo withmigo y me uno tiene. Tengo algo queBye Andre. No pudiera filmar, no quiero eso. Yo tengo ganada waja que es tira Yo tengo que comer ¿Qué te da? ¿Qué es lo que asustó? ¿Qué es algo más difícil? ¿Qué me parece fácil, qué tal? ¿Qué pasa, qué tal, qué tal? que son fotos ah ok bebe cocomunan bebe bueno